El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en México. Reacciones a la captura del Chapo. Como les decía yo, hay cantidad de reacciones respecto a la captura de Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. En prácticamente todos los medios de comunicación de habla hispana exportada. Y más allá, reacciones de felicitación que llegan desde Colombia y desde los Estados Unidos. Usted sabe, informábamos el fin de semana a través de las redes sociales. Agentes de la Marina Mexicana detuvieron a Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Y sí, 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 el narcotraficante más buscado del mundo. Esta operación contó con la operación de la DEA de las agencias de Estados Unidos y tuvo lugar allí en Mazatlán. Con este arresto, el Estado mexicano completa la captura de 75 de los 122 líderes criminales considerados prioritarios por el Ejecutivo Federal. Especialmente el Chapo Guzmán, que se había fugado de la cárcel en 2001 con la ayuda de algunos funcionarios de prisión. Y bueno, evidentemente aquí hay dos vías. Una, que la organización del cártel de Sinaloa, que es el cártel más antiguo, es el que tiene más, este, pues es el que tiene, digamos, mayor tiempo operando, más sólides, pues tengan la disciplina suficiente para no hacerse pedazos. Y el otro escenario es que se hagan pedazos entre los líderes y acaben, pues fragmentándose, acaben pulverizándose. Bueno, todavía quedan dos de los líderes que pertenecían al triunvirato que ejercía, digamos, el absoluto liderazgo en el cártel de Sinaloa. Y este es Ismael Elmayo Zambada, que la PGR va tras él, y Juan José, alias El Azul Esparragosa, que bueno, evidentemente la justicia estará detrás de él. Son dos liderazgos identificables que podrían, pues, llegar a ocupar el lugar del Chapo Guzmán. Y de tal suerte que, bueno, habrá que esperar eso. Y la otra posibilidad respecto a los derroteros del propio Capo, es desde luego que lo extradiquen, que por lo visto sería lo más fácil para el Estado mexicano. Bye, adiós, quédese allá, que allá lo cuidan bien y que se quede allá para siempre. Es parte de lo que hoy se pregunta en los medios de comunicación de qué serán los derroteros que sigue el Chapo Guzmán. En Venezuela, déjame decirle, Maduro promete diálogo nacional ante las barricadas. Porque esta es una situación que esta Venezuela ha sido cruzada por barricadas desde el 4 de febrero, cuando grupos estudiantiles en San Cristóbal salieron a protestar por la inseguridad. Desde entonces, las manifestaciones se extendieron a todo el país y tomaron un carizo opositor. Derivaron por las noches en desmanes que han dejado al menos 10 muertos, 6 por heridos de bala, una mis de belleza, ¿no? El presidente Nicolás Maduro anunció que va a pedir a la Asamblea Nacional crear una comisión de la verdad para esclarecer los hechos en torno a casi tres semanas de protestas, con un saldo de 10 muertos, a la vez que rechazó una eventual mediación extranjera. El mandatario dijo que esta comisión podría estar integrada por venezolanos de bien. Bueno, así lo nombró, como si quienes protestasen no fuesen venezolanos de bien, entre los que situaban miembros del clero católico, periodistas e historiadores. Sin embargo, además de la comisión de la verdad, no hay, hasta este momento, ninguna acción para poder solventar la demanda original. Ninguna acción concreta del gobierno para poder solventar el tema de la inseguridad que padece el pueblo de Venezuela. ¿Cómo la ven? Luego está el Vaticano, el Papa Crea, ministro de Economía. Este ministerio de Economía, el Papa Francisco, dio hoy uno de los pasos, digamos, más importantes en las reformas que ha emprendido para crear un nuevo organismo. Una secretaría de Economía, una especie de ministerio de Economía que se ocupará de gestionar todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede. Este organismo creado para dar credibilidad y transparencia a las cuentas y a las posesiones del Vaticano, pero también, como explicó el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, para invertir mejor las finanzas vaticanas entre pobres y marginados. Así lo dijo. Pues miren, nos conformamos con que haya orden en las finanzas. Déjenme antes parar en Uganda, porque fíjense que ha llamado mucho la atención el mundo, ya que hoy promulgan la ley homofóbica. El presidente Jowery Masebeni ha promulgado una ley que convierta la homosexualidad en un crimen. Un crimen pasible de cadena perpetua, ignorando críticas y presiones internacionales, según han citado fuentes oficiales. Así, quien apoye a un gay o no denuncie comportamientos homosexuales de amigos o conocidos, se arriesga ahora a un proceso judicial. Además, claro, quienes mantengan relaciones homosexuales con menores de edad o enfermos de siglas, se enfrentan, claro, a cadena perpetua. Me voy hasta Ucrania, en donde sigue la crisis. A pesar de que, pues, la costa se ha calmado un poco, pero ordenan ya, liberan la orden de arresto para el expresidente, hoy ya expresidente Yanukovych. El Ministerio del Interior de Ucrania anunció hoy que se ha iniciado un proceso penal contra el depuesto presidente Víctor Yanukovych por asesinato masivo y se ha dictado una orden de búsqueda y captura. Foco antes, el Servicio de Seguridad de Ucrania señaló que no sabe dónde se encuentra el exmandatario, aunque cree que sigue en el país. De hecho, hay que mencionar que el expresidente, que el sábado fue destituido por el Parlamento por abandono de funciones, trató de salir del país en un avión privado, pero el vuelo no fue autorizado por Guardia de las Fronteras. El Parlamento ucraniano, que por cierto está controlado por los antiguos opositores, después de que esta semana numerosos legisladores de la fracción gubernamental se pasaran de bando, así, ya ve cómo es la gente, se pasaron de bando. Y bueno, pues eso también aceleró el fin de semana cambios institucionales, digamos postrevolucionarios. Se nombró un jefe de Estado interino, Alexander Tutschnyov, nombrado antes presidente del Legislativo, y desde luego esto pues abre una nueva era para Ucrania. Sin embargo, todavía no hay una definición sobre el futuro de Ucrania respecto de la Unión Europea y las relaciones con Rusia. Por cierto, la ex primer ministra Timochenko está libre. Esto y mucho más, así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Entérese a través de bluereport.com.mx y amplíe su cuenta. El reporte. El mundo desde México.